O sea, no voy a cantar solo. Lo que voy a pedir es que le cantemos el feliz cumpleaños al Pela ahora que somos una banda. ¿Sí? No falta nadie. Si me sigues ganando el feliz cumpleaños, voy a cumplir los cinco años. Pepe. Dale, Pepe. A ver la batería. No importa. Acapella, loco. Acapella. ¡Acapella, loco. ¡A la batería! ¡A la batería! ¿Qué hacía algunos que estén conociendo? ¡Gracias! 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 Y recordé que me dijiste que querías regresar Recordé que me dijiste que querías regresar Siempre me estaré esperando en el club de Luis R an ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.